¡Suscríbete al canal! Porque en el día se me hace de noche y no voy a dormir ¡Súper Naco! ¡Súper Naco! ¡Súper Naco! Una hora completa de Plastilina Mosh Ahorita vamos a estar platicando con ellos Déjame me jalo a este vato para acá Venísipote, ven papi Papi, le dicen papi Una hora completa de Plastilina Mosh Vamos a tener hoy con ustedes Aquí está Rosso, acá está Jonade A ver, ahorita seguimos platicando Pero vamos a dejarlos con un video ¿Con qué video empezamos? A ver, la hora especial de Plastilina Mosh ¿Pero video de quién? ¿De usted o de nosotros? ¿De nosotros? Porque siempre quieren poner videos de nosotros Yo quisiera poner videos de otra gente, cabrón Y nosotros todos los días ponemos videos de otra gente Una hora de Plastilina Mosh ¿Qué tal Enzo, el del béisbol? Ahora que Astros pasó a la serie nacional Ah, sí, Astros, felicidades Después de este gran juego A propósito, el primo andaba ahí en la grabación del video ¿Verdad, primo? Dí que sí Entonces se quedan con Enzo de Plastilina Mosh Y estás en ¡Súper Naco! ¡Súper Naco! ¡Súper Naco! Honestos,る accusations Jona, le está reclamando al primo De un DVD No, me di Veter走 De un CD de Cuervos de Malta Que le quedo de mandar El primo dice que se lo mandó Dice que me lo mandó Pero a mí no me llegó nada Ahí, ¿qué sentirá? Me llegó nada Oye, que onda loco, estuvo fregón, este va todo ocupado, con un gringo ahí, no me quiere, oye, que onda loco, estuvo fregón el show, loco, con el, traen al vato que estaba con Jumbo, que onda Si, es ahí un second hand musician que traemos ahora, y el otro bigotón, loco, ese dato lo sacamos de allá de los pozos, de los pozos que tienen, no, de los pozos que tienen los chinos en Mexicali ¿Qué? Es un troquero, parece loco, no, Plastilina Mostry, era el chofer de nuestro autobús, pero resultaba que también tocaba abajo, entonces nos pusimos a tocar Aprovechando, Plastilina Mostry un show nuevo, con una banda, con un baterista, con un bassista, con el vato que estaba con Jumbo, está fregóncísimo, cuando vengan, por favor, vayan al concierto, está fregón Y ahora los vamos a dejar con un video, el que quieras, loco, lenta Bueno, mira, ¿por qué no vamos a uno de los viejitos, a Niño Bomba? Niño Bomba, el presidente, Niño Bomba, la nación, está en Super Naco ¡Suscríbete! 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 Bueno, ese video lo hicimos en el 97 allá en México DF nos costó $3,600, lo hicimos en 16 milímetros y este fue un video que hicimos creo yo, nada más con la idea no tanto por con producción pero pues estuvo happy y al final de cuentas se logró el relajo el audio loco que esta en gachón lo que pasa es que lo que mucha gente no sabe es que el video de niño bomba salió antes de que hiciéramos el disco de hecho la versión del video de la canción si la escuchan bien no es la misma del disco, es una versión demo y pues obviamente que se oye bien cartón, ya en el disco se oye mucho mejor, tocó en el disco la batería Joey Wadonker el baterista de Beck y de Smashing Pumpkins y de otra raza y pues el wey toca bien chido, que no viene a toda madre Joey pero pues imagínate la diferencia de tener un loop a traer un vato que toca bien chido entonces si se oye y vamos a agarra este vato que presenta un video porque no lo estamos pelando a Juana loco, Juana de este, presenta un video Juana, lo que quiera, ah de los míos este, te lo juro por Madonna, producido, dirigido, realizado por el señor Federico Gutiérrez Schott, estaba muy divertido el video, se hizo con mil pesos mexicanos, o sea con 100 dólares para que vean lo que es sacarle jugo al dinero esto es super naco loco, no cabe duda yo lo juro por Madonna de la visión fue cable, clima artificial, teléfono móvil y una mastercard noticiero de los ocho, selección nacional, playstation 2, realidad virtual, tarotudo por Madonna tiempo eso es super naco, pero hay que Easy ain't me, make it me, make it me be 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 be, be 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 be... se los dirijo a Madonna Te lo juro por Madonna Seis de la mañana, todo es igual El oscuro se aleja de la realidad Coge cola y malvoro para despertar Y después al aeropuerto para despegar Te lo juro por Madonna Día en verdad bueno 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 Te lo juro por Madonna Te lo juro por Madonna Tómala al gringo, tómala al gringo, no somos racistas. No me digas que no eres de los Minus Man, vato, porque te veo a la brega aquí, loco. A ver, ¿qué video ponemos de estos vatos? ¿Cuál es tu video favorito? ¿De quién? De Plastilina. De ustedes. Mi video favorito... Ay, Afro Man. Afro Man, de Plastilina Moss y estás en Super Naco. Música Suave y ciudadana, la cosa oscura, eres escultura popular, internacional. Desde África querida, para América Latina, solo aplicas y respiras, y también para la gente de cultura y de rutina, como si fuera heroína. Saca mi cerebro del frasco, solo, solo, solo. Saca mi cerebro del frasco, solo, solo, solo. Afro Man, se te sube a la cabeza, porque es Afro Man. Se te sube a la cabeza, porque es Afro Man. Se te sube a la cabeza. Afro Man, se te sube a la cabeza, porque es Afro Man. Afro Man, se te sube a la cabeza, porque es Afro Man. Afro Base, Afro Beat, solo siempre tu pecado, tu elizón. Ya no grito, ya no sube, ya no brilla entre lo oscuro. Te escupo en la cabeza, pa' que veas que lo rico de esta pieza. Entre luces y colores y siluentes, ilusiones, infecciones, infecciones. Y la revolución, desde tu televisión. Y la revolución, desde tu televisión. Y la revolución, desde tu televisión. Afro Man, se te sube a la cabeza, porque es Afro Man. Ahora, como siempre, a lo que más odiamos, pero lo que nos mantiene vivos, los comerciales, está en Super Naco, loco. ¡Bueno! 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 ¡¿Bueno! ¡Suscríbete! 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 Esta noche ha estado bien fregona porque nos la hemos pasado con nuestros camaradas que aparte los admiramos su música. ¿Quién más les va a dar una hora completa, bata? No manches, en Azteca América. Ustedes son los únicos que nos quieren. No, y también ellos, estos, tú los quieres. Oye, estuvimos platicando con José Forz, el de la cuca. Les mandó muchos saludos a su mamá de ustedes. Sí, es buen amigo de nosotros, lo queremos bastante. Cuando hace ese tipo de bromas yo creo que es más bien por envidia. Oye, no, digo que no, que plastinamos esto el otro y luego estábamos en un antro y estaban poniendo música de ustedes y el vato estaba así, bien prendido, bien. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en realidad es su actitud, pero el tipo cuando lo vemos, lo saludamos muy bien, el tipo es muy buena gente, se porta muy bien con nosotros. Es uno de dos. O es hipócrita o es bien... Y le ponemos el... A propósito, el look que ponemos en Supernaico para censurar, lo agarramos de él porque él le dijo, uh, entonces... Pero si no le gusta nuestra música, no hay bronca. A mí en la persona sí me gusta la cuca. A mí me cae muy bien él, pero la cuca se me hace apestoso. Señorita, a mí me pasa esa cara de pisar. Está chido, está bien, está muy panzón el vato. Le cayó, le cayó la edad. Pues ahí perro bien, bien, bien. Nosotros también panzones igual. Para allá vamos, loco, para allá vamos. Ah, pero gran banda, gran banda la cuca. Ok, para despedirnos, quiero que presenten un último video y unas palabras para los nacos que están viendo. Eh, bueno, primero queremos saludar a toda la gente que está viendo este programa, toda la gente de Houston, Chida. Este, por fin venimos a tocar un show largo después de la otra vez que vinimos que nos hicieron ahí una como medio censura, tonta, no sé, malentendido. Cuando vinimos con Noso Matli que tocamos a las 7 y empezaba a las 8 el show. No, 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 no. No, no fue, fue, sí, o sea, más bien nos madrearon ahí, Gacho, pero bueno. Eh, esperamos que el disco nuevo que sale el 12 de noviembre en México, Tasty, esté pronto por acá. Y que por lo mismo estemos nosotros regresando con disco nuevo y hacer ruido por acá, a visitar a Shane, el gringo sabroso. Y este, acá los nacos, que pues bueno, pues qué más hacemos. Está bueno, pues esto es Plastilina Mosjo, nada, despídete, los nacos. Nada, los quiero. ¿Quién es su madre? Oye, ¿y con qué video nos vamos? ¿Con cuál nos despedimos? De Plastilina Mosjo, ¿verdad? Este... Ya deben estar hartos, pero le vamos a poner uno más, hombre, aguantan un poquito. Con Peligroso Pop ya lo pusimos. Eh, Peligroso Pop, no. No, con Peligroso Pop. Ok. Adiós, Supernacos. Qué romántico. Esto fue Supernaco. Nuestro amigo gringo. O gringo friend. Para todos los Minus Men que nos están viendo, hey. Mmm. Ahí te va, estás en Supernaco. Ahí le pones el chango, loco. Viernes otra vez, coco loco. Y te veo reflejada en la televisión. ¿Y por qué duermes en Madrid y despiertas en Tokio? Mientras el clima no puede ser mejor. ¿Y por qué brillas al caminar? Mientras amarras tu pelo y piensas en cantar. Oh, oh, oh. Peligroso Pop. Mmm. Oh, oh, oh.